¿Qué tal, amigas, amigos? Buena y estupenda tarde-noche tengan todas y todos ustedes. Pues hoy, hoy quiero abordar un tema que me ha motivado a abordarlo. Los múltiples comentarios, el montonzote de mensajes, las llamadas telefónicas incontables que ustedes, amable auditorio, día con día, nos emiten a los muros periodísticos de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. El tema, el tema, amigas, amigos, la energía eléctrica, la luz, la Comisión Federal de Electricidad. Caray, el cafecito consabido. Mmm, rico, rico el cafecito. Y pues para refinar el cafecito, refinar el contenido de este comentario. Ahí va, ahí va un delicioso cigarrito. Pues sí, les comentaba, día con día, amigas, amigos, desde hace ya un buen tiempo, ustedes, apreciable auditorio, pues se han estado reportando a Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, en forma continua y continuada, desde diversas comunidades del municipio de Pénjamo, desde lo que es la cabecera, varias colonias, la zona centro de aquí de la ciudad de Pénjamo, e inclusive de el vecino municipio de Abasolo. Y se han reportado quejándose, lamentándose, de que no tienen energía eléctrica en sus casas. De que duran, inclusive, dos, tres, cuatro días, y a veces hasta más, sin el servicio de la energía eléctrica. Y que, pues ello, pues trae consecuencias, sobre todo, pues con las cuestiones que tienen refrigeradas, que en muchas ocasiones, pues son medicamentos, en otras ocasiones, pues alimentos, etcétera. Ahorita en estos tiempos de calor, pues que no les jala el ventilador, etcétera, etcétera, etcétera. En su oportunidad, cuando ustedes nos remiten el mensajito, pues lo único que hacemos es transmitirlo nada más, colocarlo por ahí en nuestros muros, y, pues esperar la opinión de ustedes como auditorio, y ver la respuesta de la gente de Comisión Federal de Electricidad. He podido apreciar que, inclusive, pues, en muchos de los comentarios que ustedes nos hacen llegar, algunos son hasta ofensivos para la gente que trabaja en Comisión Federal de Electricidad, sea aquí en Pénjamo o sea la de Abasolo. Amigas, amigos, déjenme comentarles. Comisión Federal de Electricidad es una empresa paraestatal, de clase mundial, dice por allí, en sus eslogan publicitarios, inclusive en los vehículos, en los edificios, en los recibos de pago, se aprecia esa leyenda. Una empresa de clase mundial. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo, amigas, amigos? ¿Por qué las continuas fallas en el servicio que presta Comisión Federal de Electricidad? Y no nomás aquí en Pénjamo y Abasolo, ¿eh? No, ni en Guanajuato. Esas fallas son en muchos estados de la República Mexicana. De entrada, no defiendo de ningún modo ni justifico a los trabajadores de Pénjamo y de Abasolo. Sin embargo, sí me solidarizo en buena medida con ellos. Déjenme decirles por qué. Ya lo decía, Comisión Federal de Electricidad es una empresa paraestatal. Una empresa, amigas, amigos, en la cual, pues, el gobierno federal es el bueno. Tan así que, en la actual administración, el señor Manuel Bartlett, desde que Andrés Manuel López Obrador entró como presidente de la República, el mero muelas de Comisión Federal de Electricidad es el señor Manuel Bartlett, quien ha sido, pues, secretario de Gobernación, entre otros cargos. O sea, es un dinosaurio con muchos, con muchos, pero muchos años recorrido y recubierto de muchas escamas de mañas. En eso que muchos conocemos como la Rosa de Guadalupe, perdón, las mañaneras del presidente de la República, el Ejecutivo Federal ha dicho que Comisión Federal ha sido objeto de una reestructuración a fondo y de que se le han invertido no sé cuántos, cuántos y cuántos camiones de millones de pesos para que Comisión Federal brinde un excelente servicio y, sobre todo, que abarate el costo del consumo eléctrico. Eso dice el presidente de la República, ahí en la Rosa de Guadalupe, perdón, en la mañanera. Yo quiero preguntarle, estimado auditorio, ¿Usted ha visto una mejora en el servicio que presta Comisión Federal de Electricidad en los últimos cinco años? ¿Ha visto que el precio que usted paga por el consumo de luz haya bajado? ¿Ha visto que el precio que presta Comisión Federal de Electricidad su servidor, fíjense, su servidor camarillo, aquí, aquí en la oficina de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, que se compone de dos espacios habilitados como estancias de oficina, un corredor y una escalera, no tenemos refrigeradores. Lo único que hay son tres computadoras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis focos y un despachador de café que solamente cuando se va a calentar el agua se enciende y de inmediato lo desenchufamos. ¿Y saben de a cuánto me llega el recibo? Cada dos meses. Este mes, este mes, en este bimestre, me llegó de mil doscientos y pico de pesos, casi mil trescientos pesos. ¿Será barato eso? Para el consumo, digo, de energía que yo tengo, se me hace exageradísimo, ¿eh? ¡Carísimo! ¡Carísimo! Está bien, mi registro como consumidor de Comisión Federal de Electricidad es como un negocio. Y vamos a llamarle así, pues, es un bufete jurídico, que sea un negocio, pues, pero aún así es carísimo. ¡Carísimo! ¡Carísimo! Y todavía ahí me cargan el pago del derecho de alumbrado público. No sé ustedes, ya es opinión de ustedes, lo caro y el mal servicio que se presta. Yo también les quiero ser sincero, aquí, aquí, en mis oficinas, rara vez tengo falla de servicio eléctrico, ¿eh? Rara vez. Que si hay ocasiones que dura tres, cuatro horas que no hay, pero es allá a las mil y unas, pero en forma continua y continuada, para mi criterio, el servicio que se me presta aquí en la oficina, pues, es bueno, es bueno. No tengo mayor queja. Digo, a excepción de cuando, pues, que se funde por allí y se truena algún transformador o algo. Pero eso, amigas y amigos, es consecuencia de lo mismo. Vuelvo a retomar el tema ya general sobre la empresa Comisión Federal. Miren, lo que pasa que el actual gobierno de la República, a través de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad, en poco o en nada se ha preocupado por meterle mejoras al servicio, por meterle mejoras a las plantas de suministro, por meterle mejoras, en fin, a toda la infraestructura que compone Comisión Federal de Electricidad. Por eso, en forma continua y continuada, las gentes de las comunidades, las gentes de algunas colonias, se quejan de que duran tres o cuatro días sin tener el servicio. Pero esto, amigas y amigos, no es culpa de los trabajadores, de los linieros, de mi muchachada que andan en las camionetas partiéndose el alma, viendo a ver dónde arreglan y todo. Estas gentes, amigas y amigos, estos trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, aunque quisieran, por si no, 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 no cuentan con el recurso suficiente para arreglar. Son líneas, a lo mejor, ya muy obsoletas, producto de sabrá Dios cuántos años. por ahí se nos ha dicho que van a pasar los candidatos, los aspirantes a candidato a la presidencia de la República, a exponernos los grandes cambios, las grandes transformaciones que ha hecho la cuarta transformación. Pues, de empezar, en materia del servicio de energía eléctrica, las cosas están peor que antes. Presidente de la República se la saca con que a él le heredaron. Pues, y entonces, ¿para qué carajo sirve si no es para recomponer las cosas malas que le heredaron? Si no sirve para eso, pues, ¿para qué queremos un presidente de la República como Andrés Manuel López Obrador? Hágame el carajo, favor. Gobernar no es echarle la culpa a los del pasado, eso no es gobernar, eso es querer excusarse de no poder hacer el trabajo. Los recursos públicos, millones, carretadas de millones, billones de pesos, deberían de aplicarse en buena medida para modernizar el sistema de Comisión Federal de Electricidad. Pero no se ha hecho. Y lo mismo pasa con otras cuestiones como el metro de la Ciudad de México. Los dineros se van a otro lado. Jódase el ciudadano, jódase el pueblo, que pa' eso es pueblo, hombre. Vuelvo a reiterarlo, toda esta problemática de que ustedes, amigas, amigos, no tengan luz en sus hogares, en las calles, que duran tres o cuatro días, no obedece, no es culpa de los linieros, no es culpa de los que andan en las camionetas, es culpa de el sistema de Comisión Federal de Electricidad a nivel, a nivel nacional. Allá están los culpables, a esos son a los que hay que reclamarles y no a los linieros, hombre. Nosotros lo hemos visto a altas horas de la noche, andan estos muchachos componiendo transformadores, los hemos visto por adentro ahí en la zona centro, en concreto a mí me tocó verlos en la calle Hidalgo, esquina con Javier Méndez, a eso de las once de la noche y cayendo un aguacero bonito y allá andaban arriba, arriba, reparando una falla que tenía a la ciudad, a media ciudad sin luz. La falla, vuelvo a reiterarlo, está allá arriba en las instancias federales. También, también por ahí y esto pues sí, yo no soy quien para dar un jalón de orejas ni mucho menos criticar porque también tengo mi genio, también tengo mi carácter, a veces me porto como un patán con algunas personas luego me arrepiento y ahí voy a pedir disculpas, no me queda de otra porque pues es de gente bien habida pedir disculpas. Me comentan por ahí que al momento de que mucha gente va a pagar el servicio de energía eléctrica aquí a la planta que tienen que hacer unos filones y luego ahorita con este calor. Eso ha sido de siempre, pero aquí sería menester de que la gente administrativa pues se ponga las pilas. Hay dos cajeros automáticos, muchos tacuaches como yo, pues no lo sabemos usar, entonces la persona que esté allí, que sean dos, una para cada uno, que sea amable con el público. Acuérdense que de él comen. Gracias al público que va y paga sus recibos, ustedes, amigos empleados administrativos o empleadas administrativas de Comisión Federal, comen de lo que el público consume su energía eléctrica. Y aparte, fuera de cualquier situación, hombre, lo que hace digno a un trabajador, lo que hace digno a un empleado es el buen trato que le dé a la gente se acabaron aquellos tiempos en que yo me acuerdo cuando Comisión Federal de Electricidad aquí en Pénjamo era la reina, tenían empleos pero fabulosos, bien remunerados, eran los reyes de Pénjamo, hombre, los tiempos han cambiado, ya hay gente más, más, más potentada que ustedes, amigos empleados administrativos de oficina de Comisión Federal, y me tocó ver el otro día cómo les mentó la madre a una señora, ¿eh? ¿Qué necesidad hay de eso? Tan bonito que es atender, tratar a la gente como se merece la gente, con amabilidad, con respeto, pero sobre todo con diligencia y no tener esa gente ahí parada, pues, primero exponiéndose a los ardientes rayos del sol, hay gente con enfermedad y ahí está, me tocó ver también una ocasión, estaba un señor ya de mayor de edad, algunos 60, 65 años, casi de mi vuelo, yo creo que iba enfermito el señor porque se balanceaba, llegó una señora por ahí, trataba de meterle la manita al chor, y el señor nomás le hacía así, que quitara su manita, y todo porque, porque no los atendían pronto, alguien se percató de aquella situación y pues fue señora, pues que pues, el señor, a ver, présteme, yo ahorita le meto ahí, y aquel joven diligente fue, metió el recibito ahí a la máquina esa que tienen, paz, paz y listo, el señor apenas pudo balbucear las gracias, evítense eso, amigos, amigas, del área de oficinas de comisión federal, todos vivimos aquí en Péjamo, de todos nos conocemos, nos encontramos en cualquier lado, y para qué queremos que nos pelen los ojos y digan, mira, ese hijo de tal o esa hija de tal trabaja ahí en la luz y se porta sillas, cuando es bien bonito que usted vaya en la calle y medio mundo lo salude y le agradezca por un buen servicio, así las cosas, amigas, amigos, les ruego, les pido, amable auditorio, pues, calificar bien dónde está la culpabilidad en la falta o en la omisión del servicio de energía eléctrica. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias!